Las 10 máquinas que sorprenden en el Salón de Ginebra. Es la muestra más diversa del mundo y en la que se ven los autos más exóticos del planeta. Entre ellos brilla la creación de un argentino. El Pagani Waira Roadster. El Hada Noticias. Fabricantes grandes, medianos, chicos y hasta pequeños carroceros dicen presente cada año en la muestra suiza. Esta diversidad es la que hace tan particular al Salón de Ginebra, que mañana abrirá sus puertas al público pero que ya se conocieron algunas de las novedades que estarán expuestas hasta el 19 de marzo. Aquí, las 10 estrellas que más brillan en el centro de exposiciones para la Expo. Número 10. Lamborghini Huracán Performante. Esta versión se convierte en la variante más extrema de la Coupé Chica de la marca italiana. Estéticamente tiene cambios menores, paragolpes, alerón y difusores de aire traseros, llantas con diseño exclusivo, entre otros, pero trae mejoras mecánicas para reducir su peso y un motor que le entrega más potencia. Si bien toma como base el mismo Naftero V10 de 5, 2 litros, esta versión performante entrega 640 caballos de fuerza, unos 30 más que las variantes convencionales. La fuerza se transmite a las 4 ruedas y la caja de cambios es automática de doble en drag y 7 relaciones. Esta Coupé puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos y de 0 a 200 kilómetros por hora en 8,9 segundos, mientras que alcanza una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora. Se pondrá a la venta en Europa a partir de mitad de año y se ofrecerá a 264.767 euros. Número 9. Ford Fiesta ST. El modelo chico de la marca del óvalo se renovó en el viejo continente y ahora le tocó el turno a la versión deportiva ST, que por el momento no tiene chances de llegar a nuestro mercado. Además de su diseño actualizado, en carrocería de 3 puertas, en este caso, aunque también estará disponible con una de 5, tiene cambios mecánicos sorprendentes. Para esta edición se dejó de lado el motor anterior de 4 cilindros y 200 caballos de fuerza por uno de 3 cilindros a idéntica potencia. Se trata de un 1,5 litros de cilindrada con inyección directa de combustible, sobre alimentación por turbo y un sistema de admisión variable. Gracias a este propulsor puede ir de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 6,7 segundos. Además de sus detalles de diseño deportivo del exterior, el interior se destaca por contar con butacas Recaro y la posibilidad de llevar un sofisticado sistema de audio van y Olufsen. Las primeras unidades en Europa se entregarán a principios del año que viene. Número 8. Volvo XC60. El Salón de Ginebra fue testigo del lanzamiento de la segunda generación del SUV mediano de la marca sueca, que ahora adopta el estilo de diseño que ya se vio hace un par de años en su hermano mayor, el XC90. La previsión inicial por parte del importador en Argentina es traerlo durante el segundo trimestre de 2018. Construido sobre una nueva plataforma, aparece con una amplia gama de motores, con dos opciones diésel de 190 y 235 caballos y otras dos nafteras, de 254 y 320 caballos. También se anuncia una variante híbrida enchufable de 407 caballos de fuerza. En un principio, todos los modelos tendrán tracción integral y caja automática de 8 velocidades. Este modelo incorpora varias novedades en materia de seguridad, lo que es tradición en la marca sueca. Entre ellos se destaca una en particular, que puede intervenir en la dirección para evitar o reducir las consecuencias de un posible accidente. Entre 50 y 100 kilómetros por hora, interviene para evitar un golpe o un atropello, si la aplicación de los frenos no fuese suficiente. Entre 60 y 140 kilómetros por hora, aparece para corregir la trayectoria del coche si se cambia a un carril de sentido opuesto y el conductor no reacciona a los avisos que hace el sistema. También este sistema actúa en forma conjunta con el de detección de vehículos en el ángulo ciegos de los retrovisores para no golpearse contra estos vehículos. Número 7. Renault Zoe Sport Concept. La marca francesa es líder en la comercialización de autos eléctricos en Europa. Y si bien este sistema de propulsión está asociado con la conducción libre de emisiones. Pero nadie dice que no por eso tiene que ser aburrido. Por eso Renault desarrolló este prototipo eléctrico que casi dobla en potencia a un monoposto de la Fórmula E. Tomando la base del modelo Zoe, un compacto eléctrico que se vende en el mercado europeo, los ingenieros franceses se le agregaron dos motores eléctricos que le dan una potencia total de 460 caballos de fuerza. Recordemos que un auto de Fórmula E eroga 270 caballos. Gracias a sus dos propulsores puede ir de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,2 segundos y alcanzar su velocidad máxima, limitada a 210 kilómetros por hora, en menos de 10 segundos. Para lograr estos números su carrocería se ha construido en fibra de carbono. De este modo, se logra un peso total de 1.460 kilos, un valor notable si tomamos en cuenta que solo su paquete de baterías pesa 450 kilos. Renault realizará una demostración pública con este concepto cuando la Fórmula E se presente en París, el próximo 20 de mayo. Número 6. Land Rover Range Rover Velar, el prestigioso fabricante de vehículos 4x4 sigue ampliando su gama de productos. Esta vez presentó el inédito Velar, un SUV grande que mantiene los rasgos que la marca le imprime a sus otros modelos pero con un claro corte deportivo y una carrocería que está construida en un 81% en aluminio. La intención del importador local es traerlo al país en marzo del año que viene. Si bien tiene una longitud de 4,8 metros, este Velar es apenas más corto que el Range Rover Sport. Saldrá al mercado en Europa con tres motores diesel, de 180, 240 y 300 caballos, y dos nafteros, de 250 y 380 caballos. Todas las versiones tendrán tracción integral y caja automática de 8 marchas. Las versiones más potentes de cada motor tienen un sistema de suspensión neumática, que permite variar la distancia al suelo en función del estilo de manejo y la velocidad, y también para que sea más cómodo entrar y salir del vehículo. Este prototipo es un homenaje a los 50 años de la creación de AMG, la división deportiva de la marca alemana. Se trata de un sedán, con silueta de coupe y un sistema de propulsión híbrido. Este concept adelanta la figura de un futuro modelo de serie. Tiene un motor naftero V8 de D4, 0 litros y una máquina eléctrica sobre el eje trasero, conjunto que termina dándole tracción en las cuatro ruedas y una potencia total de 805 caballos de fuerza. Así así que semejante vehículo pueda ir de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos, según lo informado por el fabricante. Su paquete de baterías es modular y puede cambiar en función de la necesidad de autonomía eléctrica, pero no se aclaró de cuánto puede ser el máximo. En lo que sí se hizo hincapié es en que el sistema de recuperación de energía, que aprovecha la energía cinética para cargar las baterías en bases de desaceleración, fue desarrollado en forma conjunta con el equipo de Fórmula 1 Mercedes Petrona Sam, número 4. Aston Martin Blakiri, conocido hasta hace poco como AMRD 001, es un desarrollo conjunto entre el fabricante británico y el equipo de Fórmula 1 Red Bull Racing. Se trata de un hiperdeportivo que ya tiene toda la producción de 150 ejemplares está vendida y que las primeras unidades serán entregadas a principios de 2018. Se calcula que su precio será de 3 millones de dólares. Del proyecto participa el mismísimo Adrian Newey, director del equipo de F1. Por eso no debería sorprender algunos de sus datos. Más de 1.000 caballos de fuerza, gracias a un V12 de 900 caballos desarrollado por Cosworth y a un motor eléctrico, carrocería biplaza de 1.000 kilos de peso, una aceleración de 0 a 320 kilómetros por hora en 10 segundos y una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora. Número 3. Claren 720S. La nueva creación de la marca The Walking, Inglaterra, es una de las que más impacta en la muestra suiza. A su tradicional esquema de coupé biplaza con motor central y tracción trasera le suma una particular apertura de puertas hacia arriba. Reemplaza al 650S y es el primer ejemplar de lo que en Claren denomina la segunda generación de la familia Super Series. Lleva un nuevo motor biturbo de 8 cilindros en V, 4, 0 litros y una potencia de 720 caballos de fuerza. La caja es automática, con doble embrague y 7 relaciones. Gracias a este propulsor, su poder de aceleración es sorprendente. Va de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos, de 0 a 200 kilómetros por hora en 7,8 segundos y de 0 a 300 kilómetros por hora en 21,4 segundos. Claro que también ayuda mucho que solo pese menos de 1,500 kilos. Gracias a la utilización de fibra de carbono como elemento principal para la construcción de su chasis. Claren adopta para este modelo un tablero de instrumentos completamente digital, que ofrece distintos modos para visualizar la información. El más particular de todos es uno que gira a nonagésimo el panel que contiene la pantalla, para mostrar un display más pequeño en el que solo entrega datos esenciales, velocidad, giro del motor y marcha en la que se está viajando, para evitar distracciones. Número 2 Ferrari 812 Superfast Con su motor V2 y sus 800 caballos de fuerza, esta Coupé se convierte en el modelo de serie más potente y veloz en la historia del fabricante italiano. El propulsor está ubicado sobre el eje delantero y la fuerza se transmite al eje trasero. Es homenaje propio que se hace la marca del caballino a 70 años de su fundación. En épocas de motores sobrealimentados, Ferrari recurre a una solución tradicional con este propulsor de 6,5 litros de cilindrada atmosférico, que se combina con una caja automática de 7 marchas con doble embrague. Para aumentar sus cualidades dinámicas, se ha optado por un eje trasero direccional, gira al accionar el volante, pero con ángulos muy inferiores respecto de los del eje delantero. Además, ofrece un control de estabilidad con una opción Sport, a la que la marca denominó Ferrari C de Slip Control, que permite tomar curvas con las ruedas patinando. Número 1. Pagani Waira Roadster. La última creación del argentino Horacio Pagani se luce en el Salón del Automóvil de Ginebra. Se trata del Waira Roadster, la versión descapotable del superdeportivo que este casildense fabrica en Modena, Italia. Se construirán apenas 100 unidades, que ya están todas vendidas y a un precio de 2,28 millones de euros por cada ejemplar. Además de su impactante diseño, esta versión sorprende por algunas soluciones técnicas. La más sorprendente de todas es que es más liviana que la variante Coupé, algo insólito ya que las carrocerías sin techo rígido tienen que llevar un mayor número de refuerzos para no perder rigidez a la torsión. Que, por cierto, es superior a la de la Coupé Waira. El motor, como es tradición en un modelo de Pagani, es desarrollado especialmente por AM. En este modelo se montó un V12 de 6,0 litros, sobrealimentado con dos turbocompresores, que entrega 764 caballos de fuerza y un torque de 1000 nm. Este modelo también cuenta con un sistema de aerodinámica activa que va cambiando el ángulo de alerones y spoilers en función de la velocidad y el giro del volante, entre otras variables. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.